Este bello programa está patrocinado por Passaway.org. Les damos la bienvenida a este bello programa Cadena de Vida con interesantes tópicos, pero no antes permítanme llevarles un mensaje de nuestro patrocinador. Procedamos a valorar a nuestros antepasados mediante obituarios, imágenes, audios y textos, pues vivirán mientras los recordemos. Visita Passaway.org. Ya saben, no dejen de visitar a Passaway.org. Y ahora vamos a pasar a nuestra invitada, pero no antes quiero compartirles el tema conversación. La iglesia, la Biblia y la familia con nosotros nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina, vía Skype, Helen Telc. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, encantada de estar en tu programa, de compartir con ustedes estos minutos que vamos a charlar juntas, y muy contenta de estar con ustedes. Wow, tenemos tres temas que prácticamente se puede realizar un programa para cada uno de ellos, pero vamos a estar hablando un poquito para que las personas puedan entrar en el conocimiento de lo que es la importancia de estos tres diferentes formas de vida, que es obviamente la iglesia, la familia y sobre todo la Biblia. Ok, ok, me parecen muy bien los temas y me encanta compartir esto con ustedes en este día. Háblenos un poquito sobre cada uno de ellos, Helen, y cuál de ellos vamos a comenzar. Podemos empezar en lo que es la familia, que es la primera institución de la cual Dios creó. Ok, me parece muy bien. Bueno, en cuanto a la familia, tengo mucho para contar. En el lugar donde me crié cuando era pequeña, yo nací en Austria, vine con mi papá y mi mamá y mis dos hermanos a Argentina, cuando yo tenía dos años, disparando de la guerra del 45, y llegamos a Argentina buscando nuevos horizontes. Recuerdo que casi enseguida, a los cuatro años, mi mamá me puso en un orfanatorio grande, donde vivían 80 niños con diferentes problemas. Mamá no podía cuidarme, se había separado de mi papá. Y entré en este hogar, donde fue una familia enorme. No me crié en una familia común, por decirlo de alguna manera. Era un hogar muy grande, donde cada uno tenía su actividad y sus cosas para hacer. Pero también era una familia muy especial, porque era una familia donde se hablaba de Dios, donde leíamos la Biblia. Así que podemos ahí ubicar la iglesia y la familia un poco. En este lugar, cada mañana leíamos la Biblia y nos enseñaron a cantar y nos enseñaban cómo orar también. Así que en realidad era como una iglesia doméstica, por llamarlo de alguna manera. Estábamos en una familia muy grande, sin compartir tantos momentos, como de la familia llenos de amor. Se sentía mucho el abandono de mis padres. Mi mamá no me visitó nunca más. Mi papá falleció cuando yo era muy pequeño en Europa. A mis hermanos tampoco los vi nunca más. Y entonces ahí en este hogar, donde estuve 14 años, fue el lugar importante que me formó de una manera diferente que a cualquier otro niño que vive con su familia, mamá, papá, hermanos, abuelos o los miembros de la familia que esta persona tiene. Lo único que puedo decir, como cerrando esto, es que el abandono lo sentí mucho. Sentí mucho la falta de amor. Sentí mucho la falta de cosas materiales. En realidad no tenía nada ni nadie. Solamente estos 80 niños que eran mis amigos. Qué interesante, pero qué importante fue la exposición de la palabra de Dios. La información que Dios nos da y la formación que Dios también implementa en nosotros cuando entramos en ese conocimiento de la palabra de Dios. Sí, bueno, no sé qué hubiera sido de mi vida si en este hogar no se hubiera hablado de Dios. No sé dónde estaría hoy, como dice una canción que cantamos, porque en este hogar yo tuve, por ejemplo, siempre cuento esto hermoso que me pasó en este hogar. Una celadora que era muy buena, se llamaba Angélica, y ella me ayudó a aceptar a Cristo en mi corazón. Yo entendí desde pequeña que Jesús me amaba y que había muerto por mí. Y Angélica, esta celadora tan cariñosa, enseguida me enseñó cómo había que orar y cómo había que depender de Dios aún en las cosas más pequeñas. Ella me dijo un día, Jele, yo te voy a decir que si vos le pedís todo a Dios lo que necesitas, Él te lo va a proveer. Y yo le dije, bueno, pero Angélica, creo que Dios me tiene que dar todo, todo lo que no tengo, como por ejemplo, familia, mamá, papá, dinero, ropa, comida. Yo no tenía nada. Y ella me dijo, Dios te va a dar todo lo que vos le pidas absolutamente. Y yo empecé a vivir y me enseñó un cuarto donde había un cartel en la puerta que decía cuarto de oración. Y me dijo, si vos entras a este cuarto y le pedís a Dios lo que necesitas, Él va a acceder y te va a dar todo lo que vos necesitas. Y yo le dije, bueno, yo espero que sea así. Y me puse muy contenta, recuerdo que era muy pequeña, pero le dije a ella, bueno, entonces yo voy a estar todo el tiempo arrodillada orando, pidiéndole a Dios lo que necesito. Y en realidad viví estos 14 años arrodillada en el cuarto de oración. Y mis experiencias de fe y de oración respondida en milagros sobrenaturales los he visto con mis propios ojos a través de estos 14 años. Siendo primero muy pequeña, después pasando la adolescencia y aún hasta la juventud, viví el poder de la oración y lo que era pedirle a Dios y ver las respuestas casi inmediatas. Y siempre cuento una experiencia que me gusta contarla. Recuerdo que como éramos niñas, yo era muy pequeña cuando aprendí a hacer esto, me encantaba ir al cuarto de oración porque yo veía que Dios respondía. Y a veces nos levantábamos a la mañana y decíamos con mis compañeras, hoy qué le pedimos a Dios, porque sabía que Él respondía. Entonces un día dijimos, le vamos a pedir a Dios que queremos tener pulóveres grises nuevos bordados. Siempre usábamos ropa usada que nos regalaban. La consigna era que le pedíamos a Dios que sean nuevos esos pulóveres. Y enseguida salimos, fuimos al cuarto de oración, salimos, seguimos nuestra rutina. Pero en la semana vinieron dos o tres mujeres de una iglesia y le dijeron a la directora, bueno, dentro de dos meses todas las niñas van a tener pulóveres grises nuevos bordados. Nadie les había dicho a ellas que nos tejan esos pulóveres. Uno eleva la oración y Dios se encarga de poner en la mente estas personas que debían tejer los pulóveres para tantas niñas. Y eso los tuve, fue la prenda más linda que tuve durante estos 14 años del hogar. Así que esos milagros y cosas que veía cada día, la verdad las palpaba de un Dios sobrenatural que responde las oraciones. En este caso de una niña huérfana que no tenía nada ni nadie, pero que Dios suplía cada día las necesidades para ella. Recuerdo que había veces que no había ni almuerzo ni cena y sonaba una campana y nos decían a orar. Y ya sabíamos que había que ir a orar por el almuerzo o la cena. Así que yo iba corriendo porque me encantaba ver cómo Dios respondía. Y la oración había pasado a ser para mí una cosa tan normal como tomar un café. Así que iba rápido al corto de oración y recuerdo haber estado arrodillada muchas veces pidiendo por el almuerzo o la cena y al mismo momento escuchar el timbre de la puerta de calle y ver a alguien que traía el almuerzo o la cena para 80 niños. Esta vida de fe y oración la palpé tan cerca mío y fue el pilar que me mantuvo esos 14 años cerca de Dios, viendo constantemente su amor, su cuidado, su protección, todo, todo lo que recibía de Dios. Y para mí fueron 14 años muy ricos en todo sentido, a pesar de ser también años de mucha tristeza, de mucha depresión, de sentirme muchas veces muy sola, muy desprotegida. Un niño, siempre digo esto, un niño que siente el abandono de su familia, no hay otra cosa más triste que eso, sentir el abandono. Esto es que nadie te quiere, que nadie te abraza, que nadie piensa en vos, que no tenés un futuro seguro, que tu futuro es muy incierto, pero yo como aprendí de Dios esto, enseguida mi fe empezó a caminar de una forma tan luminosa y tan fuerte que me basaba solamente en la fe, todo el tiempo. Qué historia de vida tan preciosa que hoy en día la compartes con la audiencia, porque hay tantas personas que sienten esa soledad, sienten esa tristeza y esa depresión por diversas cosas, pero la experiencia suya de vida es una experiencia bien real, bien fuerte, y la pudo obviamente sobrevivir por la gracia de Dios, porque Dios estuvo ahí en todo tiempo. Ahora, después que llega a los 14 años, me imagino que ya sale de ese lugar, ¿y cómo se dirige su vida y hacia dónde va? Bueno, mis 14 años del hogar yo salía a los 18 años, estuve desde los 4 hasta los 18. No era necesidad que yo me fuera del hogar, yo me podía quedar, y yo no tenía dónde ir ni a nadie, así que mi familia era como desaparecida, pero yo tenía tanta fe que empecé a orar y le dije, Señor, yo no tengo dónde ir ahora, y vos estos 14 años respondiste tanto a mis oraciones que yo necesito que ahora me proveas de un hogar donde yo pueda ir a vivir y yo pueda conocer al que va a ser mi esposo. Yo tenía como un castillo para mi futuro ir a armar mi futura familia yo misma, ser la arquitecta de esa familia, y yo sabía cómo lo tenía que hacer, porque estaba aprendiendo tanto de Dios que yo sabía cuáles eran los pasos que tenía que dar para cuando yo saliera del hogar pudiera estar en contacto rápido con esta persona que Dios había preparado. Y yo empecé a orar, ir al cuarto de oración y decirle al Señor, ahora necesito una casa donde estar. Y otra vez el Señor, milagrosamente y poderosamente y sobrenaturalmente, un día apareció una familia en el hogar, yo nunca tenía visitas, pero ese día tuve una familia en la dirección de un matrimonio, dos niños y una abuela que fueron a ofrecer su casa para que yo estuviera hasta que me case. Esta familia era estoniana, como mis padres, y habían viajado en el mismo barco que hayamos tomado mi mamá, mi papá, mis dos hermanos y yo cuando fuimos a Argentina. Pero yo nunca los volví a ver, para mí eran como desconocidos. Así que una vez más, Dios poniendo una familia cristiana delante de mis ojos, delante de mi futuro, para que yo estuviera con ellos. Y ahí salí a este hogar cristiano. En este hogar estuve dos años, fue una familia increíblemente especial. Agradezco a Dios por esta familia que Dios proveyó para mí en un momento de necesidad. Pero también enseguida me puse a trabajar en un banco, yo había hecho mi secundaria, tenía inglés, bastante aprendido. Y también en ese momento cuando salí del hogar, casi inmediatamente fui a una iglesia cristiana evangélica, porque yo quería seguir con mi cuarto de oración y con todas las vivencias que había vivido en el hogar. Yo las quería seguir continuando, quería que sea mi vida tal cual como había sido en el hogar, llena de fe y con esta conexión con un Dios tan poderoso, yo quería seguir ese estilo de vida. Así que enseguida dije, Señor, sabes que te pedí en el hogar yo muchas veces que prepares al esposo que vos me vas a dar. Y fui a la iglesia un domingo y en la puerta estaba el que soy, mi esposo, charlando con un grupo de amigos. Pero él inmediatamente salió de ese grupo, vino hacia donde estaba yo, se presentó, me hizo un montón de preguntas que a mí me llamaron un poco la atención porque era la primera vez que me veía, y me invitó a salir. Y dije, bueno, Señor, tan rápido, no creía que iba a ser tan rápido, pero le dije que no, porque yo quería estar segura de que él era el esposo que Dios había preparado. Así que en la semana él me llamó otras veces y hasta que al final yo accedí a salir con él, pero le pedí a Dios, Señor, si es él la persona que vos preparaste para que yo sea feliz para toda mi vida y para no separarme nunca jamás, mostrame y que yo empiece a sentir amor por él. Él estaba enamorado de mí a primera vista, pero yo no sentía nada. Así que yo le pedí a Dios que mi prueba era que yo iba a empezar a amarlo para saber ciertísimamente si era el que Dios había preparado. Y eso me empezó a pasar. Con el tiempo empecé a sentir que lo amaba y le dije, bueno, Osvaldo yo creo que sos la persona que preparó Dios para mí. Nos casamos al año y medio y ahí empezó todo un momento para mí de cómo tenía que organizar mi casa. Tuve tres hijos. Toda esta parte me costó mucho. También yo no había recibido amor familiar y a mí me costaba darlo. Tenía que pedírselo a Dios. Cada detalle de mi vida era depender de Dios porque no podía seguir adelante si Dios no me asistía en mis necesidades. Dios fue y es para mí la persona que me ayudó a ser la persona que hoy yo soy. La persona que hoy represento delante de su presencia. Y la persona, soy la persona que, soy como embajadora de Dios en este momento trabajando en el ministerio que Él puso en mi camino. Así que me casé, tuve tres hijos hermosos. Ahora soy abuela, ya tengo siete nietos. Y lo más hermoso que me pasó en la vida es que con el tiempo Dios me empezó a hablar y me dijo que tenía que buscar a mi mamá y perdonarla. Yo hacía más de 40 años que no la veía. Nunca había convivido con ella. Solamente unos pequeños, un pequeño tiempo cuando era beba, cuando era muy pequeña y Dios me pidió en ese momento que buscara a mi mamá y que la perdonara por todo lo que había pasado. Y al principio me costó un poco, pero después dije, bueno, yo creo que Dios quiere que lo haga y que va a haber bendición después de esto del perdón. Y la verdad lo hice y no puedo explicar punto por punto por el amor al tiempo, pero desde que yo perdoné a mamá, la busqué, la encontré, la perdoné, empezó en mi vida una libertad en Cristo que no puedo explicarla con palabras. Yo empecé a sentir que Dios sacaba cargas de mis hombros, de mis espaldas. Empecé a sentir que mi interior era limpio, era limpiado por la mano misma de Dios, tratando de curar las heridas que tenía desde la niñez. Yo sentí que empezaba una nueva etapa en mi vida, casi a los 50 años, que revolucionaba mi vida nuevamente como la revolucionó en aquel momento cuando acepté a Cristo en mi corazón. Y el perdón con mamá fue algo, fue un momento de inflexión en mi vida en el cual yo sentí como que me subía a un tren de la oportunidad y ese tren caminó locamente hasta llegar al final, en donde supe cuando mamá ya estaba por partidas, la presencia del Señor. Me enteré que yo había aceptado a Cristo y que partía a la presencia del Señor. Así también con su tercer esposo, el cual lo conocimos y fue muy amable con nosotros. Él también aceptó a Cristo antes de partir. Ellos dos están en el cielo esperándonos. Si yo no hubiera perdonado a mamá, quizá no hubiera tenido la oportunidad de sentir que ellos aceptaban a Cristo y partían al cielo. Creo que fue como un regalo del cielo eso. Definitivamente que es un regalo. Y ahora esta historia de vida es un regalo para nosotros, escucharla. La verdad que me ha llevado por un pasaje muy precioso de su vida. En el momento que tengo esa curiosidad, en el momento que ve a su madre, ¿qué fueron las primeras palabras que recuerde que ella le dijo? Ella era una persona muy fría, una persona que había perdido su primer esposo en la guerra. Esos hermanos habían estado en campos de concentración, ella los tuvo que recoger en algún momento. Ella tenía una vida muy triste y ella era muy europea y muy conservadora. Ella no podía expresar sus sentimientos, solamente me recibió esa noche en una cena en su casa, preparó una cena muy rica, puso una mesa muy linda para mí. Pero no salieron palabras de su boca, casi en ningún momento. Cuando siguió nuestra relación que empezó a aumentar cada día, ella nunca escuché de sus labios, te quiero, gracias por venir a buscarme, te amo. Nunca sentí un abrazo muy fuerte de parte de ella. Ella solamente me atendía y me recibía con cariño, demostrándome así de ese modo que estaba contenta que yo estaba. No hubo muchas palabras de su boca, pero yo sentía que tenía que hacer la obra que Dios quería que yo hiciera. Y le dije, mamá, estoy acá porque quiero perdonar nuestro pasado, quiero empezar una nueva etapa, quiero contarte todo lo que Dios hizo conmigo en estos años que no nos vimos, que fueron muchos. Y ahí empecé a hablarle de la salvación, le regalamos una Biblia y tuvimos un momento de oración muy linda, la primera cena. La verdad fue una cosa tan llevada por el Señor, al haber obedecido de ir a buscarla, Dios iba preparando cada detalle tan amorosamente y generosamente desde el cielo que yo podía palpar en los momentos que estaba con mi mamá, aunque la conocía muy poco, que Dios estaba presente guiando cada suspiro y cada palabra que yo tenía que decir. Hele, ¿pudo en algún momento contactar a sus hermanos después de visitar a su madre? Sí, me contacté con mis hermanos, conocí a sus esposas, a mis sobrinos que no conocía y lo hermoso que pasó después de esto del perdón de mamá es que escribí un libro que se llama Divina Adopción y es un ministerio que estamos manteniendo hace 12 años donde cuento mi historia, como te la estoy contando a vos, pero con más detalles. Este ministerio es un ministerio que estamos recorriendo el mundo y toda la Argentina contando este testimonio que ustedes están escuchando hoy y vendiendo el libro que está siendo de bendición para miles de personas. Hace 12 años que está este libro en circulación y hemos imprimido más de 30.000 libros. No damos abasto. Estuvimos en España, en Houston, en Francia, en Sudáfrica, en Miami, en toda la Argentina y esto es lo que estamos haciendo sirviendo a Dios a través de una historia muy triste, conmovedora, pero viendo también el poder sobrenatural de Dios manifestándose plenamente en mi vida y en lo que estoy haciendo para Dios en este momento es que lo hago con plena alegría y gozo. Es el momento más pleno de mi vida. Es este. Hoy tengo 73 años y estoy viviendo la etapa más linda de mi vida, contándole al mundo entero lo que Dios hizo conmigo. Desde que llegué en el barco, desde que estaba en la panza de mi mamá, Dios tenía un plan y creo ciertísimamente que Dios lo está llevando a cabo con este ministerio que puso en mis manos a mí y a mi esposo. Yo lo creo con todo mi corazón porque cada palabra que ha compartido en el espacio hasta este momento en el programa es una palabra conmovedora. Y aunque es una historia triste que usted vivió, pero es una historia que impacta los corazones al escucharla y nos hace recapacitar en todo. Le digo esto porque no todo el mundo ha pasado esa experiencia, pero recapacita en su vida propia la importancia de la familia, la importancia de la palabra de Dios, la importancia de la iglesia en nuestras vidas. La importancia de la oración bien hecha, la importancia de la comunicación con Dios día a día, minuto a minuto. En realidad, la oración para mí, me encanta hablar de la oración porque sé que tengo que decir la oración. Soy como una maestra en la oración y me encanta decirlo porque aprendí desde pequeña cómo había que hacerlo y vi desde pequeña el poder de Dios y lo sigo viendo en esta etapa de mi vida. La verdad que la oración es lo que mueve al mundo, la oración es el arma más poderosa que yo tengo en mis manos, la oración puede hacer cualquier cosa, la oración puede hacer lo imposible posible, como dice Dios en su palabra. Todo lo podemos alcanzar a través de la oración y a través de la oración, de aquellas oraciones que Dios dice que no, como en el orfanatorio, me acuerdo que muchas veces le pedí a Dios que me devolviera a mi familia porque era muy difícil, él siempre me decía que no, eso no te lo voy a dar porque hay un plan para vos, vas a escribir Divina Adopción, vas a trabajar en este ministerio que yo ya estoy preparando para que en los últimos años de tu vida en el mundo estés proclamando lo que fue Dios para vos y qué fue la oración y qué es para vos la oración en este siglo que estamos viviendo. Helen, de las personas que usted ha podido escuchar, ¿qué le han dicho respecto de su historia y de lo que Dios a través de toda su vida ha hecho para usted? Bueno, solo palabras de aliento, muchas personas llegan a perdonar a personas que tienen que perdonar, muchas personas cuando cuento el testimonio y hablo en las diferentes iglesias y lugares donde Dios me manda, la gente es conmovida por la historia y por lo general la mayoría cambia su modo de orar, hacen un cuarto de oración en sus vidas, en sus casas, oran a Dios como corresponde, hay que orar en el Espíritu como Dios quiere y muchas personas llegan al perdón de sus familiares, de amigos, de cosas que tienen guardadas en su interior y que a través de esos que guardan tan tristes dentro de ellas no tienen la libertad en Cristo y el Espíritu Santo no mueve en sus vidas con libertad, no se mueve con libertad como Dios necesita moverse dentro de los hijos de Dios que somos nosotros, los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Y yo creo que a través de esta historia y las conferencias que doy en todo el mundo y en toda Argentina, Dios toca los corazones y la gente es agradecida por el perdón, haciendo el perdón como Dios quiere. Hay versículos en la Biblia que nos enseñan a perdonar, a mí me costó perdonar a mamá, no lo decidí en el momento, pero el momento que lo decidí Dios inmediatamente empezó a hablar libertad en mi vida y esto es una cosa increíble, hay que vivirla para saber lo que pasa. Miles de personas son agradecidas a este ministerio y recibo palabras de aliento todo el tiempo. Bueno, le puedo compartir que siento un gran agradecimiento con Dios de haberla tenido aquí en el programa, de recibir esas palabras y de compartir esta historia tan importante, no tan solo para su vida, sino para la nuestra. Ahora, cómo esto también ha enfocado su familia, sus hijos, ¿cómo es que hoy en día ellos se sienten de tener una madre que ha sido fortalecida por Dios y que ha logrado lo imposible y se ha hecho posible de tener una bella familia y ahora nuevas generaciones, los nietos? Mi familia, tengo tres hijos hermosos, casados con hijos de Dios, tengo siete nietos, como dije antes, todos en el camino del Señor, yo me chamo a mi familia, familia bendecida, porque realmente somos bendecidos. Creo que toda la oración mía en el orfanatorio, yo ya oraba por Silvana, Hernán y Stevie que iban a ser mis hijos, yo no los conocía, pero Dios sí sabía que iban a ser mis hijos y en esos años del hogar también por mis nietos, por los siete nietos hermosos que tengo, Juan Cruz, Malena, Lara, Santiago, Matías, Agostina y Lolito, el más chiquito ahora. Son todos frutos de oración hecha por una madre y una abuela en un cuarto de oración en un orfanatorio en la localidad de Quilmes, donde Dios escuchaba las oraciones y preparaba la familia bendecida futura de una niña huérfana que no tenía nada, pero que llegó a tener todo. Mis hijos y mis nietos son el fruto hermoso de la oración que yo tuve en ese cuarto de oración en el orfanatorio de Quilmes. La verdad son una bendición para mí. Lo que yo más anhelaba en mi vida era tener una familia bien constituida, donde yo misma podía enseñarles a mis hijos y a mis nietos a llevar una vida de oración y de dependencia de Dios, que es lo mejor que podemos hacer. Y eso es lo que les enseño todo el tiempo a mi familia, que Dios puede hacer grandes cosas en sus vidas y pueden ser bendecidos de una forma muy especial. Así que para mí, hablar de mi familia y mis nietos, mis hijos y mis nietos, es la bendición más grande que Dios me dio. Era lo que yo más anhelaba tener y Dios me lo dio abundantemente y generosamente. ¡Qué linda! Jele, tengo una inquietud. Antes que su madre partiera, ¿ella supo de la unión familiar? ¿Ella supo de que usted se pudo comunicar con sus hermanos y que hubo una reconciliación total familiar? ¡Oh, sí! ¡Oh, me encanta la pregunta, la consigna! Hubo un día cuando mamá ya estaba muy enferma de Parkinson, ya estaba grande, pero un día uno de mis hermanos quiso hacer una reunión familiar en mi casa por primera vez. Es decir que yo tuve esa cena familiar con mi mamá, mis tres hermanos y sus familias. Yo ya casada con tres hijos, éramos 25 personas. Pero esa noche fue la primera noche que tuve mi familia en mi casa. Mamá esa noche lloró amargamente toda la noche. No caían lágrimas de sus ojos, su rostro se bañaba en lágrimas. Yo iba a su lado y le decía, mamá, no llores porque yo estoy muy feliz hoy. Esto está todo arreglado. Ya hemos hablado, mamá. Dios está acá presente en esta cena. Disfruta de esta cena. Y yo secaba sus lágrimas, pero al rato la miraba y ella estaba otra vez bañada en lágrimas. Fui como cinco veces a su lado, tratando de que esa noche ella disfrutara de esa noche especial que era para mí y para ella también. Pero cuando mamá se retiró y todos se fueron de mi casa, le dije a mi esposo, esta noche mamá me pidió perdón a través de su llanto. Ella no podía expresar sus sentimientos, pero esa noche lloró amargamente. Recuerdo cómo Pedro lloró después de negar a Dios, a Jesús tres veces. Luego lloró amargamente. Tuvo que esconderse, Pedro, para esconder su vergüenza. Mamá no pudo ir a un lugar apartado a llorar porque ya no caminaba por su enfermedad. Pero sí pudo demostrar a través de su llanto imparable que estaba pidiendo perdón a su hija. Así que yo creo que esa noche fue una noche de libertad en Cristo. Lamento no haber filmado. Tengo fotos. Pero si hubiera filmado esa cena en mi casa con toda mi familia, yo estoy segura que se hubiera percibido la libertad en Cristo, el perdón rondando a través de nuestras vidas y en esa cena tan especial para mí esa noche. Esa noche para mí fue memorable porque a los dos días mamá falleció. Ese fue como el broche de oro, Dios dándome a entender que le lograste que tu familia estuviera reunida en tu casa por primera vez y única vez y última vez. Ese fue el regalo de Dios más grande que yo tuve con respecto a la unión de mi familia. Gloriosa historia de vida, preciosa. Estoy aquí de lo más impactada, pero a la misma vez hubo un final feliz. Hubo un final feliz y vuelvo a repetir. El libro Divina Adopción, lástima que no lo traje para mostrarlo, pero el libro Divina Adopción está siendo de bendición para muchísimas personas. Me gustaría dejar mi correo, no sé si puedo hacerlo. Mi correo es divinaadopción arroba gmail punto com. Quiero que la gente me escriba y si está interesada, que me pida el libro, que de alguna manera se lo vamos a hacer llegar. Qué bueno, me encanta. Yo quisiera que estamos llegando al final del programa, que nos regales un mensaje de esperanza a todos nuestros oyentes, tanto radiales como televisivos. Bien, muy bien. Hay una frase en el libro Divina Adopción que escribe el doctor Gustavo Bedrosian, que dice así, los pronósticos ante la niña L no eran los mejores, pero Dios la miró siempre por lo que él soñaba que ella iba a llegar a ser. Aquellos que tienen vidas tristes como la mía, yo les doy la esperanza, la fe y el valor que ustedes pueden tener en que con Dios todo se puede lograr. Dios sueña con alguna persona importante que vos vas a ser con el tiempo, pero necesitas de Dios y de la ayuda de Dios todo el tiempo. Para aquellas personas que están solas como yo, sentí la soledad, yo te digo, Dios me dijo siempre desde pequeña, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Y eso es lo que hizo Dios conmigo. Hasta hoy en día, nunca me deja ni nunca me abandona. Y aquellas personas que tienen, son cristianas, o a lo mejor no son cristianas, y se oran, le hablan a Dios, tienen plegarias con Dios cada día, yo les puedo asegurar que teniendo una vida de plena comunión con Dios a través de la oración y la lectura de la palabra de Dios, la Biblia, uno puede lograr cualquier cosa en este mundo y empezar a vivir momentos del cielo en tu hogar mismo. Todo se puede, con Dios obrando y leyendo la Biblia y aprendiendo cómo obedecer a Dios. Creo que es lo mejor que les puedo dar en cuanto a mi historia, a lo que yo vivía hasta acá. Gracias, Hele. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un tiempo inolvidable y esperemos que siga regresando aquí al programa, compartiendo mucho más de su bello libro, que es su vida real, pero gloriosa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Fue un placer compartir y yo espero que mucha gente sea tocada a través de este video corto, pero lleno de la presencia de Dios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hele, por estar con nosotros y gracias a todos ustedes por acompañarnos todas las semanas. Qué historia de vida impactadora, gloriosa. Hoy en día, ella vive una vida feliz, llena de frutos de parte de nuestro Padre Celestial. Le damos toda la gloria, toda la honra a nuestro Dios y le damos gracias a todos ustedes. Los amamos como ustedes no se pueden imaginar. Así que los esperamos en la próxima oportunidad que tengamos de que este programa llegue a donde estén todos ustedes. Bye, bye. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida conducido por Elaine Enrique junto a la gerencia ejecutiva de PasaWay. Te invitamos a visitar la web www.pasaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PasaWay o al 1-855-PasaWay o escríbenos al correo info arroba PasaWay.org Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche solo aquí por tu emisora favorita OVM Radio y OVM TV tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.